Como nadie te ha querido, como nadie te querrá, yo te quise, yo te quiero y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá, no creas que son solo palabritas que se dicen nada más, te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor recibirás. Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será, ya estás a mi fundida y en tus labios, a mis besos llevarás. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. No pensemos cosas tristes, para qué hacernos sufrir, no empañemos nuestro cielo con alguna nube gris. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más, te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te quemará. Yo veo solamente por tus ojos, mi vida es la caricia de tu piel. No importa si tu amor es más pequeño que el que a ti te puedo dar, te juro que es tan grande mi cariño, que en su fuego que en su fuego tú arderás. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más, no creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero como nadie te querrá.